Hola que tal, los saluda Franklin González, el galán de oro, la voz infantil del Caquetá. Quiero enviar un saludo muy especial para el ángel de la música ranchera desde aquí de Cartagena del Chairá, Caquetá. Lo pueden seguir en redes sociales, emisoras, plataformas digitales y emisoras en todo lugar, dentro y fuera del país. Los quiero mucho, se los dice el galán de oro con todo el corazón.